Os quiero decir a todos que a partir del lunes día 26 y el próximo lunes estaremos en este teatro haciendo un experimento, una cosa especial. Un encuentro con el público, una hora y media antes para hablar de la autobiografía de un yogui, de todo lo que es el contenido de la autobiografía de un yogui, meditación, filosofía, el yoga, etcétera, etcétera, el teatro, la cultura y lo que está pasando. Ya que está pasando lo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Pues eso, lo que pasa, sencillamente eso. Nosotros hemos decidido más mejor, ya que está pasando todo esto, nosotros más cultura, más humor, más mejor, más todo mejor. Os esperamos porque además se retransmite en streaming la función para todos Estados Unidos y Latinoamérica. O sea, en Hollywood, en Hollywood ya estamos en Los Ángeles, en Nueva York, en Buenos Aires, estaremos todos... Los Ángeles, en Nueva York, 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 en